...planteará en el Congreso de la República la conformación de una comisión investigadora de los motivos por los cuales el Ejecutivo Nacional pretende llevar adelante, de manera desesperada y contra viento y marea, la ejecución del proyecto Majes Iguaz II, pese a las serias observaciones que arrojan los estudios de impacto ambiental y el de balance hídrico. Esta información le dio a conocer el presidente del Gobierno Regional del Cusco, licenciado Hugo González Ayán, a su retorno de la ciudad de Lima, luego de haber ofrecido una conferencia de prensa conjuntamente con los parlamentarios cusqueños, donde fijaron su firme posición de defensa de los recursos hídricos de la cuenca alta del río Apurímac. Bueno, ayer hemos estado con los congresistas cusqueños, creo que ha sido la primera vez en que seis congresistas están juntos para un tema, lo cual me parece importante. Hemos informado a la prensa nuestros puntos de vista y luego ellos han tomado un acuerdo de pedir una comisión investigadora por qué, cuáles son las causas y las razones para que el contraviento y marea, inclusive incumpliendo compromisos pactados con Arequipa, ellos insistan ahora en un relanzamiento del proyecto a través de Proinversión. Precisamente el día de hoy van a entregar los nuevos parámetros económicos para determinar la viabilidad económica y financiera de Majes y Huás. Existe una desesperación inexplicable por parte del Ejecutivo, no sólo por llevar adelante el proyecto Majes y Huás 2, sino también Olmos y Chinecas, pese a existir un conjunto de problemas técnicos y económicos que han sido puestos de relieve, y por este motivo los parlamentarios cusqueños plantearán la investigación de estos proyectos. Ayer los congresistas se han reunido con nosotros y hemos tomado el siguiente acuerdo. Van a propiciar la conformación de una comisión investigadora en el Congreso de la República. ¿Por qué tanto apuro en el tema Olmos? ¿Por qué tanto apuro en el tema Chinecas? ¿Por qué tanto apuro en el tema Majes y Huás 2? Estos serán temas que se van a ver en el Congreso de la República. Entre tanto he instruido al Procurador de nuestra región para que inste a través del Poder Judicial contra Proinversión fundamentalmente y marcar la deshabilitación del proyecto en mención hasta que estos temas no queden debidamente superados. Además la autoridad dio a conocer que el gobierno regional del Cusco no suscribirá ningún término de referencia con el gobierno regional de Arequipa para la realización de los estudios de afianciamiento hídrico de la cuenca alta del río Apurímac mientras no se paralice el proyecto Majes y Huás 2. Ayer también han llegado aquí dos técnicos arequipeños entregándonos un oficio, eso lo han recibido telefónicamente, pidiéndonos la acreditación de dos técnicos para ver los términos de referencia del convenio con el afianzamiento hídrico. Nosotros, y se los digo con absoluta claridad, no vamos a firmar ningún convenio de afianzamiento hídrico si previamente no suspenden todo lo que están desarrollando ellos a través de Proinversión. Si queda suspendido el tema, inmediatamente nos vamos a los estudios de afianzamiento. Pero si persisten ellos en irse por una vereda distinta, van a tener aquí un escollo muy grande. Y lo he dicho claramente, este gobierno regional que presido no va a permitir que se lleven las aguas del río Apurímac. En otra información, el presidente del gobierno regional del Cusco dio a conocer que en el mes de julio del presente año entrará en funcionamiento la primera etapa del proyecto de irrigación Cañón de la Apurímac que ejecuta el gobierno regional del Cusco a través de su proyecto Plan Mericinca. En julio estamos inaugurando la primera etapa del proyecto Cañón de la Apurímac. Vamos a invitarlos a ustedes. En julio comienza la irrigación de las primeras 1.200 hectáreas. Y eso tiene que conocer el país. El país cree que las aguas se pierden en el Amazonas, como decía alguna propaganda alequipeña. No, señores. Nosotros estamos en ejecución de un proyecto. De un proyecto que cuesta 49 millones de soles y que le va a cambiar la vida a miles de pobladores espinarenses desarrollando mayores tierras agrícolas y tierras de vocación pecuaria.